Enrique Martínez Cantero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Eurico. Bueno, oye, esta mañana hemos hablado tú y yo un rato de esta y otras cuestiones, pero todavía no sabíamos lo que iban a decidir los accionistas de Ferrovial y me ha llamado la atención, he oído por ahí totales que no voy a emitir porque son de otras televisiones, lógicamente, y porque además eternizarían el debate y lo mollar son los puntos que queremos tratar. Muchos accionistas que tenían sus dudas, Enrique, ¿y sabes lo que han hecho? Pues, y lo que han dicho, y lo han dicho delante de todas las cámaras y micrófonos que han querido ponerles delante, que la chulería, la coacción y la amenaza del gobierno, que quién es el gobierno para meterse en lo que tiene que hacer libérrimamente una empresa privada, les han decidido a votar favorablemente al proyecto del señor del Pino y de la cúpula de Ferrovial de trasladar su sede social. Esto es lo que pasa cuando llega un socialista y un comunista y te dicen lo que tienes que hacer hasta en tu vida privada. Pues así, me estaba recordando cuando lo estabas diciendo, hace ya algunos años escribí una tribuna que hablaba de la empresa contra el populismo porque al final en una democracia liberal como la que estamos necesita del libre mercado como el libre mercado necesita de la democracia para convivir. Y es verdad que afrontamos desafíos muy importantes hoy en día en la sociedad y la empresa es fundamental para poder acometer esos desafíos y afrontarlos con éxito. Y sin embargo, nos encontramos con recetas populistas y nacionalistas que se van extendiendo, por desgracia, a lo largo de todo el mundo que precisamente lo que quieren es mermar esa libertad de empresa. Y en España nos hemos encontrado efectivamente con que en los últimos meses el gobierno ha verbalizado, algo que ya estaba haciendo antes sin verbalizar, que era un ataque relevante contra las empresas y contra los empresarios. Y al final, pues yo creo que el mundo de empresa y un accionista, aunque sea un accionista minoritario que simplemente tiene sus pequeños ahorros comprando unas acciones de unas compañías que por los motivos que sean, les resultan fiables y agradables los de tener sus ahorros, pues al final se van a rebelar siempre contra un gobierno que lo que intenta es menguar esa parte fundamental de una democracia liberal que es la libertad de empresa y que la administración haga lo que tiene que hacer, que es proteger de riesgos a sus accionistas, evaluar los riesgos que hay y tomar las mejores decisiones, aunque se equivoque. Y si han tomado esta decisión y se la plantean a la Junta de Accionistas, no es quien el gobierno para intrometerse en esa Junta de Accionistas, mucho menos si lo hace por los canales que ha hecho, a amenazar para decirles cuidado con la decisión que tomáis. No, y sobre todo porque además, tú fíjate a quién le encomiendan la defensa, digamos, o la portavocía en este caso gubernamental, claro, tiene lógica la ministra de Hacienda, pero ¿quién es la ministra de Hacienda? Pues la ministra de Hacienda, que además es la número dos del PSOE, aprovecho para volver a repetir por enésima vez cómo ha ido degenerando ese partido, digo, en la calidad, no en otras cosas, en la calidad intelectual y política de sus segundos, de sus secretarios de organización o vicesecretarios, desde los tiempos de Alfonso Guerra, bueno, luego pues estuvo por ahí de Chiqui Venegas, también, bueno, pues ahora es María Jesús Montero, María Jesús Montero, que ahora te voy a preguntar por ello, no sabe lo que es el PIB, pero desde que sacó las pastillas Juanola, a ver, tengo yo aquí Juanolas, no, tengo chicles de menta, no los voy a sacar por no hacer publicidad, y nos dio a entender que no sabía diferenciar entre un balance, no sé si se oyen los golpes a través de, espero que no, que no sabe diferenciar entre un balance y una cuenta de ingresos y gastos, por ejemplo, pues se ha hecho ahí un poco de lío, porque, que si esto era legal, que si no era legal, que si les iban a meter un canon, que si luego, claro, que cuando las exenciones fiscales no tienen un objeto económico, pues que a lo mejor se las podían retirar, y claro, como carecemos de periodistas, primero con narices, y segundo, que estén mínimamente preparados, no ya en la ciencia económica, en ninguna cosa, a nadie se le ocurrió preguntarle, defina usted lo que es interés económico, en función del cual, no ya la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda, de Hacienda en este caso, va a decidir si esas exenciones fiscales, o esos beneficios fiscales, pueden seguir siendo vigentes o se los pueden retirar, son unos auténticos, no ya sectarios, que lo son, sino indocumentados, Enrique. Aquí cabría hacerse muchas preguntas que se intentan simplificar, y creo que se intenta simplificar porque, al final, yo tengo la sensación que el presidente de gobierno ha llevado esto a un enfrentamiento personal, a anteponer su propia persona, en este caso, a la de Rafael del Pino, porque si no, no le encuentro más explicación. Y, claro, cuando uno intenta afrontar, en definitiva, desafíos personales, pero intentando disimular lo que están haciendo, y metiendo a todo un gobierno, a todos los ministros, en la batalla, pues, al final, se dicen muchas barbaridades, ¿no? Y está esa duda que planteas tú, que es un interés económico, y también hay otra duda, que creo que hablábamos tú y yo en alguna ocasión, que es ser una empresa española, ¿no? Una empresa española o francesa o americana, ¿no? Si realmente es, ¿de dónde es el fundador? ¿Dónde se originó la empresa? ¿Dónde tira la sede? ¿Dónde paga los impuestos? ¿Dónde hace las operaciones? Bueno, poner todo esto en duda, como están haciendo, es ridículo. La realidad es que, de lo que se debería preocupar un gobierno, que simplemente leyera el informe del FMI de anteayer, como otros muchos, dicen que uno de los principales riesgos que tiene la economía global, ahora mismo, es la fragmentación de esta globalización. Y eso lo que quiere decir es que vamos a tener que reestructurar nuestras cadenas de valor. Y en esa reestructuración de las cadenas de valor, las empresas son fundamentales. Y lo que se debería preguntar el gobierno español es cómo conseguimos que España sea un referente de Europa en el mundo y que participe en esas cadenas globales. ¿Y qué necesitan nuestras empresas para poder hacer eso? Intentar dárselo. Y, sin embargo, en vez de responder a estas preguntas, a estos desafíos, e intentar dar a las empresas lo que necesitan para poder posicionar a España en el mejor lugar del mundo, pues lo que se plantean son batallas personales movilizando a un conjunto de ministros amplio como si no tuvieran otra cosa mejor que hacer. Yo me preguntaba, creo que lo he hablado contigo en alguna ocasión también, si repitiera este gobierno, que confiamos que no, si no nos encontraríamos con un ministro, uno más, de todas las carteras que tienen, que fuera el ministro portavoz para los consejos de administración y las juntas de accionistas. Porque, claro, han empezado por Ferrovial y por qué no van a seguir todas las demás. Entonces, podemos llegar hasta ese punto. Perdóname, espero que no se oiga lo que estamos oyendo aquí todos. Es imposible el no desconcentrarse. Vamos a intentar seguir centrados. Enrique no lo oye y yo no lo voy a volver a repetir, pero manda narices. Ponedme, por favor, el primer pantallazo de Enrique Martínez Cantero. Es un artículo que has publicado hace un par de días en El Español con un título muy sugerente. Las comparaciones son odiosas. En una tribuna de Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía del CEU en El Español, digo, en el diario de Pedro, voy a intentar concentrarme de verdad porque es, en fin, en el diario de Pedro J. Ramírez. ¿A qué te refieres en este artículo? Las comparaciones son odiosas, Enrique. Pues bueno, uno de los ministros de este gobierno, del que yo creo que mejores expectativas podíamos tener todos cuando empezó el gobierno, que es el ministro Escrivá, pero que esas expectativas, por desgracia, no se han ido cumpliendo, pues decía el otro día, ante el dato del que nos debemos felicitar, porque es un dato buenísimo, de récord en afiliaciones a la seguridad social, pues de ahí infería, algo que ya está mucho más allá de ese dato, que es la buena salud de nuestro mercado de trabajo. Y también lo que decía es que era un mercado de trabajo exitoso y que estábamos en una economía exitosa. A todo esto le sumamos los coros del resto de voces ministeriales que apuntan en esta línea triunfalista. Por lo tanto, cuando uno plantea estas hipótesis, pues lo que hay que hacer es contrastarlas y lo que hay que hacer es comparar. ¿Y qué es lo que planteaba en ese artículo? Pues dos comparaciones muy sencillas, tomando datos del FMI. Y es, bueno, ¿realmente está España en su mejor momento? Si observamos la tasa de paro a lo largo de la historia, de los últimos 30, 40 años, lo que vemos es que no, que por desgracia la tasa de paro de España siempre ha sido mucho más alta que la de nuestras economías de referencia. Y en el único momento en el que estuvo cerca de converger con la zona euro, y de hecho llegó a converger, pues fue en los años 2005, 2006, 2007. Ese es el mejor momento histórico del mercado de trabajo español, medido a través de la tasa de paro. Por lo tanto, no es cierto que este no es el mejor momento histórico. Y la segunda comparación es con las economías de referencia. Y si miramos las economías de referencia, Estados Unidos y nuestros socios de la zona euro, lo que vemos es que ellos sí que están en su mejor momento histórico. Es decir, están, en el caso de Estados Unidos, en pleno empleo. Y en el caso de la zona euro, prácticamente en pleno empleo. Hasta el extremo, que también el FMI advierte de las tensiones en el mercado de trabajo y su impacto inflacionista. Pero la realidad es que España está muy lejos de ese pleno empleo. Estamos con una tasa de desempleo del 13%, cuando aquel mejor resultado que tuvimos en el año 2007 era del 7%. Por tanto, las comparaciones son odiosas. Nos comparemos con el pasado, o nos comparemos en la actualidad con las economías con las que nos tenemos que comparar. La realidad es que nuestro mercado de trabajo no está en un momento de éxito. Por desgracia, está en un momento de un paro muy elevado que deberíamos solucionar cuanto antes. Última y terrefundo dos en una. Enrique, los datos del otro día del FMI, apuntando a una ligera mejora de las previsiones de crecimiento. Pero esto a qué nos lleva. Ponedme el segundo gráfico, por cierto, que os había pasado de Enrique, que me pasó esta mañana, Enrique Martínez Cantero. Nos lleva también a comprobar que tenemos ministras que no saben lo que es el PIB. ¿De qué estamos hablando, Enrique? Mantened el gráfico unos instantes, por favor. Aunque esté hablando Enrique de fondo. Y luego en sí ya lo practicáis. Bueno, ese gráfico precisamente es una actualización del que utilizaba en el otro del artículo, una actualización porque teníamos datos nuevos, que es precisamente esa evolución histórica y esas proyecciones de la tasa de desempleo para España, para Estados Unidos, para nuestros socios de la zona euro y también para las economías avanzadas. Y ahí perfectamente se ve esa nolamaría que es España y se ve perfectamente que en este momento la distancia entre el paro que tiene España y el paro que tienen las economías avanzadas es muy amplia. Podríamos ver exactamente lo mismo con el PIB per cápita. ¿A qué nos llevaría? Observar que efectivamente el único momento en el que tuvimos un proceso de convergencia real con nuestros socios europeos fueron también en aquellos años 2004, 2005, 2006, después de una gran evolución desde mediados de los años 90 y que desde entonces, desde la crisis financiera y la crisis de deuda soberana en España, pues en vez de ese proceso de convergencia que era el sueño europeo que pudiéramos converger y el sueño español dentro de Europa que era converger con Alemania, con Francia, con Italia, resulta que lo que vemos es que se ha producido una divergencia en la que seguimos caminando. Evidentemente es sorprendente esas declaraciones de la ministra Montero, no sé si de ayer, de anteayer, en la que decía que teníamos un PIB mejor que el de Alemania. Bueno, quien es bueno intenta interpretar que lo que quería decir es que el crecimiento de nuestro PIB este año va a ser mayor que el de Alemania ahora hablamos de eso. Pero yo siempre sospecho, ¿no? Y digo, bueno, sí, probablemente son la cortada para cuando le digan que se ha equivocado decir, no, no, es que quería decir esta otra cosa. Pero ahí queda el mensaje, ¿no? Y si alguna persona la compense y le transmite esta imagen, pues se queda con ella. Sí, decía, seguramente, perdona. No, 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 perdóname si ya estamos. Que digo que es horrible que una ministra del gobierno de España demuestre un nivel tan bajo de conocimiento de una materia que debería dominar. Es decir, no voy a hacer el repaso de los ministros de Economía y Hacienda, socialistas también, y del Partido Popular, que son las dos formaciones políticas que han gobernado en los últimos 46 años, pero me salen como 10 que eran auténticas autoridades en la materia. Hasta que hemos, pues como el torero, te sabes la anécdota, ¿no? Y cómo ha llegado este que era mozo de espadas al gobernador civil. Y le decía al otro de la cuadrilla, degenerando, maestro, degenerando. Pues hemos llegado a eso, a una ministra de Hacienda que no sabe... ¿Qué decía Puyol de la UDEF? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es el PIB? Es auténticamente vergonzoso, Enrique. Sí, si me permites, y sobre todo a que queden las cosas claras. Vamos a ver, España es el segundo país más grande de la zona euro. Es la cuarta economía en tamaño del PIB y en tamaño de la población de nuestros socios europeos, pues detrás de Alemania, Italia y Francia. Sin embargo, el PIB per cápita, que es ya cuando vemos cómo funciona nuestra economía, no solamente por el tamaño que tiene, sino por su capacidad productiva y al final por la renta per cápita que tenemos cada español, pues cuando observamos el PIB per cápita resulta que desde hace demasiados años pues estábamos lejos de esa cuarta posición. Más bien estábamos en la decimocuarta. Pero es que en los últimos años nos han pasado cuatro países, que fundamentalmente son los países que vienen de la integración del este, como por ejemplo Estonia o Lituania. Tenemos Polonia en las puertas. Polonia está a punto de pasarnos. Efectivamente. Y esto lo que quiere decir, uniendo a lo que ya había explicado antes, es que por desgracia en vez de estar cumpliendo nuestro sueño de un proceso de convergencia con Europa, a pesar de toda la ayuda europea que estamos recibiendo y que hemos recibido en el pasado, pues ya estamos en un proceso de divergencia. Entonces, cuando esta es la realidad, que la ministra de Hacienda, que debería encargarse de intentar gestionar bien los fondos que vienen de la Unión Europea y aprovecharlos al máximo, pues plantee una cosa tan absurda como que el PIB de España es mejor que el de Alemania, bien porque se ha equivocado o bien porque tiene una mala intención, pues prácticamente no se puede decir otra cosa que reprobable. No, y debería tener una reprobación, yo creo que en el Congreso de los Diputados, pues simplemente por eso. En cualquier caso, si es que se equivocó y se refería a que la tasa de crecimiento del PIB español este año, según las previsiones del FMI, va a ser mayor que la de Alemania, que da el conjunto de la zona euro, pues tiene razón, vamos a crecer más. Pero vamos a crecer más por la sencilla razón de que todavía estamos recuperando lo que perdimos antes de la pandemia y no hemos recuperado cuando el resto de países ya lo recuperaron hace tiempo. Es decir, es como cuando uno llega corriendo tarde al embarque de un avión y dice, yo voy más deprisa que los demás porque vengo corriendo, los demás, claro, llevan ya un tiempo sentado, claro, es que nos están esperando. Por lo tanto, ¿que vamos a crecer más que van a crecer nuestros socios europeos? Sí, vamos a crecer más. Pero por desgracia, no es porque nos vaya mejor, sino porque todavía somos el único país de la OCDE que no ha alcanzado el PIB que tenía antes de la pandemia. Y esa es la única explicación. Y la única razón, en un contexto que también hay que poner encima de la mesa de previsiones del FMI para el mundo, que es preocupante porque, sobre todo, lo que marca son tendencias y la tendencia que marca es peor de la que había marcado en el mes de enero. Por lo tanto, de eso nos deberíamos preocupar. Así es. Enrique Martínez Cantero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo Oceo de Madrid, que como siempre es un lujo tenerte. Cuídate, amigo, y vamos hablando y desde luego nos volveremos a ver y hablar dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo para todos, Eurico. Buenas noches. Gracias.